Me gusta tu motete Por el calentamiento sin el calimete No le pares, te agarro y fuerte Ya yo te dije que es lo que pasa con ese sorbete Pa' que te chupete Te doy bien mangas fuertes Tíralo guapa jeepes Mándalo competete Cuando me hace falta me pongo agresivo Cuando se me pasa me pongo creativo Cuando me lo entregas me pongo adictivo Y pa' lo que sea, mami, estamos activos Y es que esa sonrisa muy tuya que me prende cuando te pones así Desnuda en mi cuarto, te mueve, mami, está como que si eres una actriz Oye, mami, que lo va Que contigo me encanta fracatán Entra y sale cuando quiera, eh, ah Que lo que tú dices, fiera Solo dame un chin, sácalo del maletín Si supiera lo rápido que me puso tu fujín Solo dame un chin de la nota sin fin Que transmite cuando hablas tú me tienes un patín Solo dame un chin, sácalo del maletín Si supiera lo rápido que me puso tu fujín Solo dame un chin de la nota sin fin Que transmite cuando mires lo sacaré tú del maletín Esa vaina a mí me activa No le pares, tú tienes mente sativa Una gente te agarraron, te dijeron Ven y ya tienes doctrinas Pero yo te enseño ahora cuando estemos bailando en la mangolina De lo que tú te perdiste mientras reprimía tu mente canina, eh Yo me tribeo cuando te veo Te freno lindo, yo te freno feo Y te enfrequeo, empatilleo Y sin pensarlo se arma el recoqueo Ah, una nota sobre otra Un espacio sobre el tiempo Consumiendo suave y lento La agarre en el movimiento Y es que esa sonrisa es muy tuya Que me prende cuando te pones así Desnudo en mi cuarto te mueve, mamita Como que si eres una actriz Oye, mami, que lo va Que contigo me encanta fracatan Entra y sale cuando quiera, eh, ah Y que lo que tú dices, fiera Un chin Un chin Solo dame un chin, sácalo del maletín Si supiera lo rápido que me puso tu fujín Solo dame un chin de la nota sin fin Que transmite cuando miras tú me tienes un patín Solo dame un chin, sácalo del maletín Si supiera lo rápido que me puso tu fujín Solo dame un chin de la nota sin fin Que transmite cuando miras lo sacaste tú del maletín Calizán, papá Calizán, papá Calizán, papá Calizán, papá Eso, eso, eso No puedo llenar por ella Fui en súper ser allí Gracias por ver el video.